¡Llore! 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 ¡Como un gran dolor! ¡Porque me las llame de mi corazón! ¡Llore! 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 No puedo vivir separado de ti, por favor, ten clemencia. Lloré, 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 no puedo escoltar, me falta tu presencia. Te lo juro, se sufre, pero se aprende. 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 Por favor, que te vuelva, que vuelvas conmigo, te lo juro, se sufre, pero se aprende. No puedo vivir separado de ti, por favor, ten clemencia. Te lo juro, no puedo escoltar. Me falta tu presencia. Te lo juro, no puedo escoltar. Te lo juro, no puedo escoltar. Te lo juro, no puedo escoltar. Me falta tu presencia. Te lo juro, no puedo escoltar. Te lo juro, no puedo escoltar. Te lo juro, no puedo escoltar. Bueno, para mí de verdad es un gusto, un honor estar con ustedes cantándoles. Y más porque comparto el escenario con una persona, con una cantante, con una gran actriz, la cual admiro, quiero, con la que hemos desarrollado una relación de amistad y de compañerismo muy fuerte. Quiero que recibamos un gran aplauso a la gran Alejandra Ábalos. ¡Calele! 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 Y yo le entramos parejo al destino de crearnos en el juego del amor. Y en el juego de la vida, apostamos y esperamos, mucho menos la traición. Me jugué todas mis cartas, solamente soñabas con sentirte ganador. Y en el amor, no hay apuesta que se gane, el destino que la pade, se levanta el corazón. Ya me volví, por tus besos y tu amor. Y me jugué, con mi resto, tu traición. Y mi corazón decía, apuesta por amor. Y él se juega toda el alma, que siempre lleva a ganada, la apuesta por un amor. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero la vida es injusta, que mal paga se busca, el castigo del dolor. Porque las reglas del juego no las pone el compañero, ni ninguno de los dos. El hombre que no valora, lo que gana y no deshonra, no merece ni el perdón. El hombre que se amó al libro, engañó y el orgullo, sabote que lo juzgué. Y volví a volver con tus besos y tu amor. Y me jugué, con mi resto tu traición. Mi corazón decía, apuesta por un amor. ¿Quién se juega toda el alma? No llevamos a nada la apuesta. Por un niño. Amén. 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 Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Felices de recibirlos aquí, en la nueva Catedral de la Música Mexicana en México. Las Tertulias. este salón que nos ha dado la bienvenida a los cantantes que buscamos el gusto, perpetuar ese gusto por la música mexicana y yo estoy muy contenta, me siento honrada y feliz gracias a todos los que nos han abierto sus puertas ahora mismo Teclisto, todo su equipo a Vicky López por coordinarnos en esta tarde esta maravillosa rueda de prensa, showcase a Marcela Flores también, un aplauso grande a todos nuestros compañeros y medios de comunicación que se dieron cita para estar aquí con nosotros compartiendo un poquito de las delicias de esta su casa, salón, las tertulias y bueno, yo quiero presentar por primera vez en vivo para todos ustedes, uno de los temas que lanzamos Héctor Gamaliel y yo el año pasado que justamente lanzamos por el primer homenaje luctuoso a un gran cantante, a alguien que nos dejó una huella imborrable en nuestros corazones con su romanticismo y después de 25 años justamente lo grabamos no habíamos tenido oportunidad de hacer un en vivo de este tema, así que los invito a escuchar con mi compañero Héctor Gamaliel en escena el tema muchas gracias te quiero así comiños gracias ¡Gracias! 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 Y así, y conmigo yo para ti, inventando un cielo color caramelo, divino, divino, amar por andar, más que amorestar, la verdad, tu aventura nos quiera llevar, que más nos da, te quiero así, y conmigo yo para ti, inventando un cielo color caramelo, divino, divino, amar por andar, más que amorestar, la verdad, tu aventura nos quiera llevar, que más nos da, te quiero así, y conmigo yo para ti, 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 Gracias maestro, gracias, bueno, la siguiente canción es un guapango, un guapango del Pío Ramírez, la maragueña, venga el ladero, que suene el olí, ¡Guría! ¡Guría! ¡Guazteca! ¡Qué linda! ¡Gracias! 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 María Rosalosa, tú besas tus labios quisiera, me besas tus labios quisiera, María Rosalosa, mi hermosa, mi hermosa, María Rosalosa, tú besas tus labios quisiera, me besas tus labios quisiera, como el candor de una rosa. Gracias, maestra Alejandra Balos. Muchas gracias, el guapango tan lindo género de esta música mexicana y regional que nos llena de voz o cantar. Y bueno, pues, esta canción que desde hace tiempo grabé, hace un par de años que ustedes me acompañaron en el lanzamiento de mi material México Magnestuoso, es uno de los temas que más me gusta interpretar, me gusta cantar, y se llama La Cigarra para todos ustedes. Gracias. ¡Un guapango rico! ¡Échere! La Cigarra A veces somos soleras, que yo canto aquí en alma, como un puñal serenete, sabiendo que cuando te andas, pregonando más suerte, marinero, marinero, si es verdad que sabes, o el que distinto crees, si en el fondo de los mares hay otro color más lleno, tú y tú debes pese a mi vez. ¡Suscríbete al canal! Si hay otro color más negro, que el color de mis pesares. ¡Suscríbete al canal! 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 a mi amadrinado, mi ahijado, acaba de lanzar su tema Mi Mayor Castigo, que fue el primero que interpretó esta tarde para todos ustedes, y yo creo que es un tema extraordinario en su voz, cada una de las canciones que él ha escogido para su carrera artística como solista, es extraordinaria, le van muy bien, le deseo como siempre éxito, le auguro muchísimo futuro en la música mexicana, y por supuesto que siempre tendrán de apoyo, Héctor, y yo quiero agradecer a la prensa también su apoyo para mi ahijado en esta su carrera que está iniciando en esta música mexicana, y bueno pues, llegó el momento de hacer justamente el final de este pequeño showcase que tenemos a todos ustedes justamente pues ya presentado y queremos rematar con el tema que los invitamos a ver en videoclip, este videoclip lo grabamos en las instalaciones del ex convento de nuestra señora del Carmen en los montes de Santa Fe, así es el título completo, justamente en el desierto de los leones, como conocemos ahora como el desierto de los leones, y bueno fue un monasterio después efectivamente convento, y nosotros tuvimos la fortuna de grabar en un maravilloso día, que estaba cerrado, que tuvimos la fortuna de estar prácticamente solos disfrutando de esa locación, espero que les haya gustado, y bueno pues queremos interpretar justamente el tema nada personal en este su 25 aniversario de haberlo sacado a la luz el maestro Armando Manzanero, en nuestro homenaje póstumo al maestro Manzanero, y también por supuesto celebrar nuestros 25 años de la telenovela y del tema que quieran a conocer mi amiga Lisset y el maestro Manzanero, con todo nuestro cariño para todos ustedes, y esperemos que este video se replique muchas veces, oye ponle like, toca la campanita y comparte, por favor, muchísimas gracias, nada personal para todos ustedes. Gracias a nuestros invitados especiales. Entre tu historia, no hay nada personal, es solo el corazón que les ayuda a tomar cena de tu amor, en el café de la mañana, la canción de la semana, que muchas veces me y otras tantas me hace daño y entre tú y yo a mí la cabeza y sin embargo duermo entre mis sábanas soñando con dolor impureza bien mis sentimientos que ocuparás del pensamiento y más no hay nada personal y 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